y qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez con algo un poco distinto quiero compartir con ustedes el análisis y review del nuevo trailer del juego crash team racing nitro fuller que es el remake de un juego que marcó totalmente mi infancia entonces me la pasé analizando mucho el trailer y dije bueno porque no compartirlo con la gente del canal así que bueno primero que nada el trailer está increíble cuando lo vi no podía creerlo era demasiada emoción sé que algunos de ustedes lo van a entender o tal vez a muchos de ustedes no les tocó este juego pero en serio les voy a recomendar mucho que lo jueguen así que esto va por los que pasamos horas y horas jugando ctr primero analizando el trailer nos encontramos con el semáforo de salida que es icónico y ahora está todo en full hd 4k y todo eso primero que nada vemos una carrera en la pista de papus pirámide y al momento de que crash da un salto wow todo se transforma en ultra high definition podemos ver todo de una manera tan detallada simplemente está increíble a mí en lo personal me pareció increíble y sigo muy emocionado y también podemos escuchar de fondo a aku aku aquí detrás vemos de nuevo una parte de la pista de papus pirámide después vemos a crash el cual ya habíamos visto con su rediseño en los anteriores juegos remasterizados la insane trilogy pero vean el card por dios es increíble necesito uno de esos para navidad esto es en la pista de crash code de fondo vemos el lago más detallado incluso con tiburones cambia la escena y podemos ver en la carrera a comodo joe uno de los líderes de mundo en este juego cambia la escena y mientras salen textos vemos de fondo la pista de polar pass en esta carrera ya podemos ver a los personajes principales pura chinny tiger el doctor neo cortex dingo dial coco bandicoot y apolar vemos más textos y de fondo tenemos la pista de engine labs que se ve increíble con este rediseño vemos también de fondo la pista de mystery caves en serio que está increíble los personajes la calidad y todo vean la cara de polar en esta escena y aquí nos muestran la pantalla dividida en cuatro y nos muestran el texto compite en línea si señores vamos a tener modo en línea en ctr que increíble en serio vemos una pequeña parte de la pista de bingo cañón mystery caves y después de fondo vemos la tiny arena un plano épico de cómo iniciaban las carreras con los ocho personajes principales nos faltaba ver a engine vemos más imágenes de la pista de dingo cañón y pum de pronto vemos a crash en un plano principal donde se le van cambiando los cards amigos vamos a tener distintos cards en este remake que increíble en serio algunos de estos cards son de otras entregas como el crash nitro card después de fondo vemos la pista de tiger temple en unos breves momentos también vemos la pista de slide coliseum vemos también el misil en super full ultra hd 4k las pócimas la caja de nitro las cajas de frutas wumpa vemos desde las alturas la tiny arena vean ese nivel de detalle después vemos el barco en la pista de crash cove después también tenemos un vistazo a la pista de seward speedway los barriles gigantes las bombas y al final tenemos a re peru el canguro locochón si gente es un canguro no es un perro no una rata es un canguro y pum termina con el título de este remake crash team racing nitro fuller para el 21 de junio de 2019 porque tanto pero bueno en mi opinión personal se ve increíble era algo que toda la gente ya venía especulando desde que lanzaron la insane trilogy y pues sí ahora ya es oficial así que bueno yo me considero un gran fanático de ctr me lo pasé al derecho y al revés mil veces con todo desbloqueado incluso ahorita lo tengo instalado en mi pc pero ya me lo pasé y ya desbloqueé todo así que este remake llega justo cuando necesito más retos bueno en el trailer no nos mostraron algunas pistas o algunos personajes como papu papu pinstripe en tropi nitros oxide y pistas no sé muchas que ya quiero ver hot air skyway oxide station cortex castles y muchas muchas cosas más donde está fey crash penta penguin a ya lo necesito o también en este si nos darán a nitros oxide como personaje desbloqueable necesito respuestas tío activision gente estoy muy emocionado por este remake sin duda lo voy a conseguir en cuanto salga para compartirlo con ustedes solo espero que no cambien mucho la jugabilidad no me quiero sentir torpe en un juego que conozco al derecho y al revés también algo que estuve viendo que muchos comentan es que al ser un juego tan corto que te puedes pasar incluso en una tarde no se ve tan descabellada la idea de que agreguen más mundos más pistas o más personajes de la franquicia de crash bandico estaría increíble o qué tal si como la insane trilogy lo llegan a juntar con otro juego clásico de crash crash bash que también es un juego muy querido por muchos tenemos que hablar del modo online también es un gran acierto que ya quiero ver cómo va a funcionar ya ustedes qué fue lo que más les gustó déjalo en los comentarios también si se me pasó algún detalle en este análisis házmenlo saber así que nada muchas gracias por ver este vídeo no olvides dar me gusta suscribirte y compartir para que más gente se en esta comunidad sé que este vídeo es un poco distinto pero si te gustó y te gustaría que haga más análisis de juegos déjalo en los comentarios o deja un me gusta para saber que les gustó este formato de vídeos por último antes de irme quiero invitarlos a mis transmisiones en vivo que realizo en mi página de facebook actualmente las hacemos lunes miércoles y viernes el horario va a estar variando pero actualmente los realizamos a partir de las 11 de la noche si ya sé que es algo tarde pero estamos tratando de encontrar un equilibrio con el horario de la tarde y de la noche así que nada muchas gracias por ver este vídeo no olvides dar me gusta suscribirte y compartir para que más gente se une a esta comunidad y nosotros nos vemos en un próximo vídeo PAS 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 Gracias por ver el video.